Congreso Nacional de PSUV debatirá Programa de Recuperación Económica El Jefe de Estado confía en que, con la unidad de los venezolanos y las venezolanas, surgirá un nuevo modelo de desarrollo de las fuerzas productivas capaz de crear riquezas y producir todo lo que necesitamos. Un Este sábado 28 de julio comenzarán las plenarias del IV Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, que se extenderán hasta el lunes 30 de julio y congregarán a 670 delegados, electos vía territorial y sectorial por las bases de la organización, reseñó a VN. De cara a dicho Congreso, el presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso a través de su cuenta en Twitter este viernes Es colocar, en el debate de este magno Congreso el Programa de Recuperación y Crecimiento Económico del país que fue presentado este miércoles y según el cual entrará en vigencia un nuevo cono monetario el 20 de agosto y que plantea medidas para hacer frente a la situación económica que atraviesa la nación. El mandatario reiteró que el Congreso, tiene como método el equilibrio dialéctico de la reflexión, el estudio, el pensamiento y la acción, para hacer las definiciones de futuro de la patria. Asimismo aseguró que, con la unidad de los venezolanos y las venezolanas, surgirá un nuevo modelo de desarrollo de las fuerzas productivas capaz de crear riquezas y producir todo lo que necesitamos para el funcionamiento de la sociedad y la satisfacción de las necesidades. El cuarto Congreso del PSUV tiene como método el equilibrio dialéctico de la reflexión, el estudio, el pensamiento y la acción, para hacer las definiciones de futuro de la patria. Pongo en el debate de este magno Congreso el Programa de Recuperación y Crecimiento Económico del país. www.mic.twitter.com.c8smelsiki, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, 27 de julio de 2018 Estoy seguro que con la unidad de los venezolanos y las venezolanas, surgirá un nuevo modelo de desarrollo de las fuerzas productivas capaz de crear riquezas y producir todo lo que necesitamos para el funcionamiento de la sociedad y la satisfacción de las necesidades del país. www.mic.twitter.com.bzj848s1, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, 27 de julio de 2018